Con la información, choferes insisten en ampliar el horario de circulación del transporte público. Anuncian controles en puntos de parada. El dirigente del transporte público exige que se amplíe hasta medianoche la circulación vehicular, que fue restringida por la crisis sanitaria. El sector estuvo paralizado completamente por tres meses. Queremos pedirle que esta tarde el COE departamental pueda flexibilizar el horario de trabajo, porque es hasta las 10 de la noche. Pedimos que sea hasta las 12 de la noche. Los sábados y domingos puede ser igual. Entonces, es una manera de podernos reactivar económicamente. Los choferes piden además créditos blandos con intereses bajos. Por la posible segunda ola de contagios COVID, mencionan que incrementarán las desinfecciones en todas las paradas. En cuanto al cebrote, vamos a hacer medidas de bioseguridad. Vamos a aumentar, pero también pedir a los usuarios que no se olviden el tapabocas y su alcohol en gel. El COE de La Paz se reunirá esta tarde para determinar qué medidas se asumirán ante un incremento de casos COVID. En caso de que no se tomen en cuenta sus peticiones, los choferes iniciarán medidas de presión.